City con la temperatura, ahí está, muy bien, muy lindo. Qué lindo que está Córdoba, la temperatura a esta hora, frío, ¿no? Dos grados seis décimos, humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Para hoy vamos a tener un día bueno, frío, ascenso de temperatura, 18 grados la máxima. ¿Y si me lo extiende en el tiempo? Bueno, mañana, sábado, máxima de 21, mínima de 8. El domingo, máxima de 21 grados, hermoso el lunes, máxima 24. Oh, muy lindo, ¿eh? Bueno, cuéntenme los jubilados nacionales. Dale, cobran hoy beneficiarios cuyos saberes no superen los 9.201 pesos, terminados en dos. Y que dígame la asignación universal por hijo. Cobran hoy los que terminan en cuatro. Muy bien, ahí está, ahí está la ciudad, también lindo día, hermoso, se ve el cielo espectacular. Hermoso, espectacular. Celeste, celeste.